Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. En este vídeo sobre ventas y negociaciones, queremos destacar la importancia del cómo fidelizar a los clientes, tanto en situaciones de venta como en situaciones de negociación. Dentro de las habilidades sociales de los profesionales de actividad comercial se encuentra lo que se denomina la habilidad de contacto a largo plazo. La pregunta es, ¿y qué es habilidad de contacto a largo plazo? Pues es la habilidad que tiene el profesional comercial para desarrollar unas relaciones altamente positivas con sus clientes que le permitan conseguir clientes que quieran repetir negocio con él, es decir, clientes duraderos, y con ello conseguir la fidelización de los clientes. Aquí yo preguntaría al grupo, en este caso a las personas que nos están viendo, que durante unos minutos traten de encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué factores influyen en lo que estamos llamando habilidad de contacto a largo plazo del comercial? ¿Qué es lo importante y qué debemos evitar? Si queréis parar el vídeo por un pequeño tiempo para encontrar las respuestas a esas tres preguntas y enseguida yo daré las claves. Las respuestas son diez sobre las que al final vamos, si os parece, a hacernos una autoevaluación como en otras ocasiones. Uno, ¿cuál es el centro de la relación? En nuestras relaciones con los clientes podemos desarrollar dos posturas diametralmente opuestas. La primera consistiría en situarnos nosotros en el centro y que ahora sea el cliente el que gire alrededor nuestro, ya que para eso nos está pagando nuestra compañía. La segunda sería situar ahora al cliente en el centro de la relación nuestra con él y ser nosotros los que ahora tenemos que adaptarnos a la situación del cliente. ¿Cuál es la mejor? La segunda, recordar, el cliente en especial en la venta es el rey. En negociaciones tanto monta a monta tanto, vendedor como cliente, por lo tanto los dos se mantienen al mismo nivel y giran mutuamente uno alrededor del otro y el otro alrededor del uno. Dos, damos, tomamos. En las relaciones comerciales el vendedor da al cliente con sus productos y servicios buenas soluciones y toma del cliente el pedido. Si el cliente siente que le damos más de lo que tomamos de él, eso influirá positivamente en nuestra relación. Tres, creamos confianza, mantenemos la palabra digno de confianza, es una fundamental cualidad del vendedor negociador. Cuatro, procuro ser de valor. Ahí caben multitud de aspectos para que el cliente o la parte, la otra parte, sienta lo que le estamos aportando. Cinco, me intereso por sus intereses. El cliente es el centro de la relación. Seis, valoro y aprecio sus buenas cualidades. Aquí es esencial distinguir entre la negativa adulación y el positivo reconocimiento de las cualidades del cliente, y ello requiere nuestro tacto. Siete, demuestro mi aprecio por sus buenas cualidades. Ocho, guardo las distancias correctas. Aquí cada cliente demanda una distancia de relación que nosotros los profesionales debemos de captar y ajustar. Nueve, me exteriorizo de forma equilibrada y constante. Es decir, mantengo una línea fiable de conducta. Diez, mantengo los doce puntos de la habilidad de contacto a corto plazo que desarrollamos en nuestro vídeo de técnicas de ventas avanzadas, parte dos. Ahora, si os parece, podemos parar nuevamente el vídeo y hacer una auto-evaluación. Siguiendo el sistema ya conocido de otros vídeos, de puntuarme de 1 a 5 puntos, dándome un 1 si estoy muy mal y 5 si me considero perfecto, siendo la media alta exigente de 3,5 puntos. El límite al que no debemos de pasarnos es de 10 aspectos multiplicado por 3,5 igual a 35 puntos. Todas las puntuaciones por debajo de 3,5 debo llevarlas a objetivos de mejora personal profesional. ¿Qué tal fue la evaluación? Seguro que muy bien y recordar, todos tenemos un lugar para mejorar y yo el primero. Si nuestros vídeos os parecen interesantes, yo nuevamente os sugiero que os suscribáis para todo lo que ha de venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!